Amigo David, traigo el corazón hecho pedazo, mi hermano Si es por una mujer, amigo Arbarito, no sufra Ella es así sola Ella no merece que llore en su cara No le ruegue mucho, deje que se vaya Mientras más le siga, demostrando amor Más va a despreciarlo, ellas así son Deme un buen consejo, que lo necesito Porque tengo miedo, a quedarme solito Si se queda solo, va a ser porque quiere Porque en este mundo, sobran las mujeres Pero como ella, difícil será De esas hay montones, ya no sufra más Yo lo aprecio mucho, porque usted es mi amigo Pero ella no sabe, a quien la ha perdido ¿Dónde están los tragos, que quiero tomar? ¿Dónde está el mariachi, que quiero cantar? Y si no reacciona, con esta canción Eres barro que de piedra, tiene el corazón Y con mucho cariño, para todas las personas que nos sirven De parte de Adilco Fred y Álvaro Flores Y esos controles, de la Cris Pero como ella, difícil será De esas hay montones, ya no sufra más Yo lo aprecio mucho, porque usted es mi amigo Pero ella no sabe, a quien la ha perdido Y si no reacciona, con esta canción Es porque de piedra, tiene el corazón Ella no merece Que llore en su cara